hola muy buenas soy d'alonso y hoy vengo a hablaros del apilador de imágenes que yo empleo para macro extremo se llama tener stacker vamos a echar un vistazo abrimos el cenere y esta es la interfaz básica que tenemos como veis yo empleo windows 10 pero también es compatible con mac así que no vais a tener ningún problema en el caso de que optéis por la manzanita aquí lo principal vamos a ver vamos a empezar tenemos archivo y añadimos los archivos que queramos en este caso yo los tengo en concreto en esta carpeta tenemos una serie de archivos que son todas las fotografías que queremos apilar estamos aquí pulsamos mayúscula y en el último y abrimos y rápidamente nos sale aquí todos los archivos que nos va a apilar todas las fotografías en este caso una cosa importante a tener en cuenta es que cenere trabaja con archivos tiff o jpg entonces si nosotros utilizamos los raw de nuestra máquina tendremos que transformarlos o pasarlos con un programa que no los de gente es preferible siempre trabajar con ti porque son archivos que no están comprimidos y no vamos a perder información de la fotografía entonces una vez que estemos aquí tenemos aquí todo el conjunto nos vamos a stack y tenemos varios sistemas de apilamiento que son p max y demás a utilizar ambos yo la mayor parte de las veces siempre única y exclusivamente utilizó p max porque va bastante bien y es el apilamiento que mejor definición deja de map tiene mejor definición para los fondos no hace saca tanto grano del fondo pero la verdad que a mí en principio luego eso lo podemos retocar por fotos o así que el mejor método para apilamiento es este y como veis es tan sencillo como eso nos ponemos a apilar y ya ahí dejamos el procesador que trabaja entonces va apilando una a una cada una de las fotografías en este lado va cogiendo la fotografía en cuestión vale cada una de ellas y en este lado va apilando todas ellas ellas a poco vamos a pasarlo a cámara rápida vais a ir viendo que cada foto a foco que apilamos se va quedando en la imagen de la derecha entonces cada vez obtenemos mayor profundidad de campo en la imagen que estamos procesando y aquí tenemos apiladas una cantidad importante de fotografías por lo que nos permite ver cada vez más a foco en insecto cuestión y aquí podéis ver el archivo resultante que es la imagen obtenida a través de todo el apilamiento de todas las imágenes que le hemos indicado así de sencillo nos vamos a find salvar la imagen 16 bits y le damos a guardar y nos la va a guardar con el nombre que nos ha indicado pues ese mismo se está utilizando guardar archivo y ya está realizado como podéis ver se ha hecho la fotografía de todo el apilado de las 60 fotos indicadas así de sencillo como podéis ver tener está aquí es muy sencillo de utilizar muy fácil de comprender y para mí es el que resulta el mejor apilador de todos en el momento que tenemos muchos insectos complicados que tienen muchos pelos que tienen unas patas o varios números de patas en los que están por detrás unas de otras aquí es donde cenere marca prácticamente la diferencia porque el apilador no sé qué algoritmos emplea pero sí que es muy muy efectivo si lo hacemos con photoshop se notará mucho la diferencia y en distintos planos habrá matices en los que la nitidez no sea buena por ejemplo cenere no es gratuito es la única pega que podemos tenerle tienes 30 días de prueba pero al acabar esos 30 días pues evidentemente no vas a poder emplearlo a no ser que cumple la licencia la buena noticia es que si eres estudiante o estás estudiando este tipo de fotografía puede mandar un mail a la página al creador de cenere indicarle que eres estudiante entonces te va a salir una licencia bastante bastante más económica en cuanto dejes de estudiar claro o de practicar deberías de cambiar una licencia de uso o bien profesional porque hay varios modos o bien la uso de personal pero es una cosa a tener en cuenta porque te permite esa licencia por un precio bastante económico creo recordar que son los 39 dólares o algo así utilizar este programa para poder apilar todas tus fotografías así que yo recomiendo este programa para aquellos que queréis adentrar en el mundo del macroestrima espero que os haya servido de ayuda este tutorial y si es así darle a like y suscribiros os espero en los próximos vídeos hasta pronto